¡Muy buenas a todos, pistachos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capítulo hace este Neo. Vamos a seguir dándole mucha caña justo por donde nos quedamos. Ya sabéis, aquí en este laberinto, esta especie como de laberinto, esta cueva subterránea. Bueno, pistachos, os pongo en situación, ¿vale? Recordaros que desde el último capítulo no he avanzado, ¿vale? Porque evidentemente dejamos una misión a medias, entonces no he podido hacer cosas fuera de cámara porque no me permite abandonar la misión, ¿vale? Pero sí que me gustaría recordaros que nos quedaban cuatro Kodamas, ¿vale? Cuatro Kodamas que cogimos arriba y cuatro Kodamas que nos quedan aquí. Así que ya os pongo en situación de que esto es una zona con muchos laberintos. Vale, está aquí el gato flipando un poco. ¿De acuerdo? Vale, yo supongo que no habrá paredes ocultas ni cosas de este estilo, ¿vale? Supongo que este laberinto tendrá trampas por todas partes, ¿vale? Tiene pinta, tiene toda la pinta, de hecho. Vale, parece que un poder la mantiene cerrada, ¿vale? Mucho cuidado con las trampas, ¿eh? De verdad. Estoy escuchando algo. Vale. Mirando al suelo también. Muy pendiente, ¿vale? Vale, oigo enemigos. Guau, cuidado. Dispara. Vamos. Bien, buenísima. Vale. Es que fijaos, ¿eh? Fijaos la trampita. Aquí estaba el tío este. Y luego creo que por el otro lado... Mucho cuidado. Bien, buenísima. Vale. Vamos despacito, ¿eh? De verdad. No hay absolutamente ninguna prisa. O sea, todos estos guerreros de terracota creo que no hacen nada en principio. Esto no es pared oculta. Esto tampoco es pared oculta. Vale. Mucho cuidado. A ver si alguno de estos se va a levantar o algo, ¿eh? A ver, normalmente los guerreros que se levantan suelen ser... suelen tener la espada completa y todas las partes completas, ¿vale? Es decir, tienen el cuerpo completo con la cabeza y demás. Eso es una trampa. ¿De acuerdo? Eso es una trampa. No sé ahora mismo cómo se activará. Seguro que con un mecanismo... Yo qué sé. Claro, es que no me gusta ir de espaldas, también te digo. Vale. Seguro que hay por ahí alguna tecla que lo activa. Y que no sé ahora mismo cuál es. Vamos a ir muy despacito, ¿eh? Vale, aquí tenemos un objeto. Muy despacio, no hay prisa. Las puertas, eh... A ver... Parece que un poder la mantiene cerrada. Vale. Siguen todas cerradas, ok. Mucho cuidado, ¿eh? Estoy escuchando enemigos por todos lados. Vale, vamos a ver. Por aquí tenemos esto. Ya os digo que es un laberinto, ¿eh? Entonces hay que intentar orientarse bien. Cuidado. Cuidado el botón de aquí, ¿vale? Creo que es esa placa de presión. Creo que es esa placa de presión, ¿vale? Entonces la cosa sería... Vale. Sí, tiene pinta. Ok. Sería a lo mejor... Cuidado. Uy. Joder. No le da... No le da al cabrón porque está... Está ahí comiendo, tío. Ah, no lo ha dado, tío. Fuck. Postura baja, ¿eh? Eso es. Bien. Vale. Mucho cuidadito. Flechas. Vale. Vale. Hay un tío del hacha. Podríamos ir por su espalda. Vale. Mala suerte. Vale. Su cuidado. Atrás. Atrás. Bien. Perfecto. Perfectísimo. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? De momento, Kodama es ninguno, ¿eh? He escuchado algo. Está abierto el cajón este. Qué raro. Pues yo no lo he abierto, ¿eh? Me lo he encontrado abierto ya. ¿Esto tiene ojos? No. Vale. 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 Ese guerrero de terracota se va a levantar. Y hay un arquero. Cabrón. Uy, qué cabrón, ¿no? Bien. Se levanta. Eso era lo que queríamos. Bien. Bien. Estupendo. Vale. Mucho cuidadito, ¿eh? Más guerreros de terracota. En principio no, ¿verdad? Nada. No aparece. Vale. Por aquí tampoco. ¿Qué habrá arriba? Arriba, arriba, arriba. ¿Qué más hay arriba? ¿Conectará el camino? Es posible. Sigo escuchando enemigos, ¿eh? Vale. ¿Zona de arriba? Hostia. Esta zona es inmensa, ¿eh? Cuérete ya, compañero. Madre mía, esta zona es inmensa, ¿no? Uf. Espera, antes de entrar por aquí. Vale. Lo bueno es que la estamos despejando toda. Y una vez la despejemos toda, nos vamos a enterar mucho más de... De dónde está cada cosa, ¿vale? Vale. Más enemigos. Yokai. Y Kodama. Bien. Y tenemos una trampa ahí. Que está en ese extremo. Tú, Yokai. Quédate quitecito, ¿vale? Que no venga ahora ninguno, ¿eh? Y pese la placa de presión que me jode en vivo. Vale. Quedan tres Kodamas en principio. No habrá ningún arquero por aquí. Toca pelotas. Sí hay un tío. Mucho cuidado, ¿eh? ¿Por qué no le... Enfocas? Mierda. Fuck. Bueno, viene solo él. Bien, buenísima. Cambiamos a postura media. Creo que es un tío, un Yokai de esos de espada, ¿vale? Debería ser algo más sencillo. Podemos ir en sigilo. Meterle fuerte. Eso es. Vamos. Vamos. Eso es. Cabecita afuera. Y remate, gordo. Bien. Estupendo. Se está dando bien. Se está dando muy bien. Vale. Vale. ¿Qué más tenemos? Nada por aquí. Nada por allí. ¿Pared con ojos? ¿Puede ser? No. ¿Qué laberíntico es todo esto? Vale. ¿Hemos dado la vuelta? ¿Puede ser? Sí, hemos dado la vuelta. Hemos dado la vuelta, señores. Cuidado con esta mierda, eh. Aquí estaba la trampa. Vale. Pues hemos dado la vuelta, señores. Eso está bien. Simplifica bastante el camino. Vale. Antes fuimos por allí. O sea, que ahora vamos por arriba. Esto estaba completamente despejado. Aquí matamos la calaverilla esa roja. Vale. Y ahí abajo nos van a esperar un montón de enemigos de terracota. Fijaos con lo grande que es esta zona, eh. Oh. Gigantesca. Es gigantesca. Vale. Tenemos un templo. Eso está bien. Podríamos rezar, la verdad, pero... ¿Para qué? ¿Para qué vamos a rezar? Bueno, sí, venga. No sea que me maten y reiniciemos desde el otro sitio. No me importa que vuelvan los enemigos de atrás. No eran tantos. No eran tantos, así que no me importa en absoluto. ¿Podemos subir a algún nivel? Sí. Uno. Magia. Así no llevamos tanto Dan Rita. No me gusta llevar tanta Dan Rita junta. Por cierto, tema de bendición del Kodama. Bendición del Kodama. Bendición del Kodama. ¿Qué tenemos aquí? Ah, mira, tenemos 25% más de An Rita. Eso es brutal, eh. Aparición de armas un 4%, armaduras un 4%, elixires materiales. Pues vamos a coger a An Rita de momento porque no estoy notando que necesite muchos elixires. Así que vamos a pillar a An Rita y nos empezamos a hinchar a niveles y demás. Un 25% más se nota, eh. Es una cuarta parte más. Mira, otro Kodama. Protegido mínimo, mínimo, mínimo por un guerrero de terracota, ¿vale? Este no, este no, este no, pero ese sí. Vamos. No, esta mira. Que has tenido que bloquear. Mejor dos golpes para un arriesgado, ¿vale? Eso es. Vale, tu Sarigama. ¿Qué pasa, bichito? Venga, para casa. Quedan dos Kodamas, si no me equivoco, ¿vale? Cuidado. Joder, no le doy en el suelo, coño. Ahí, eso es. Vale. Vamos a ir primero por el flanco izquierdo, ¿vale? Vamos a romper todos los guerreros de terracota, que no me dan buen rollo. Vale. Aunque los enemigos realmente los marcan en el mapa, o sea que tampoco me tengo que rayar más de la cuenta. Vale, entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. Desde aquí tienes ángulo, no parece, ¿verdad? No. ¿Y yo te tengo en ángulo? Pues parece que sí. Bien. Joder, estupendo. Vale, aquí hay otro guerrero de terracota. Estos que están más brillantes parece ser que son los que dan problemas. Ahí solo ha hecho un golpe, así que yo también. Solo un golpe, me parece bien. Ahí ha hecho dos golpes. Me quita casi todas las también el cabrón, ¿eh? Muy resistente este tío, ¿no? Joder. Mucho, muy resistente. Madre mía, tío. Cantidad de golpes. Ah, bueno, estamos en postura baja. Esto ya es otra cosa. Golpe. Solo uno. Bien, vale. Con paciencia. Vale, a ver. Enemigos. Enemigos hay uno aquí de terracota. Ahí al fondo el que brilla, ¿vale? Este. Vamos. Son más resistentes estos, ¿eh? Que los del principio. Aún así iban cayendo. Cuidado. Aquí solo uno. Vamos. Bien. Tercer golpe y cae. Estupendo. Vale. Caja Shinobi. Oh, una aparición. Y una puerta. Mucho cuidado. Y una puerta. Nivel 19. Tumba sangrienta. Joder. Pues es que es un problema, ¿eh? Es que es un problema. A ver. Vamos a llamar primero al tío este. Vamos a llamar al tío este y vamos a ver qué tal se da, ¿vale? Lleva hacha. Eso es bueno. No. Hostia. Cabrón. Vamos. Remate. Se muere de un remate porque es que pegamos tantísimo con los remates que realmente se van al pozo rápido. Vale. La cuestión es que hago ahora contigo. El tema es que... No. Aquí no, perdón. Esto. ¿Podemos aplaudir? ¿Hacer reverencia? ¿Se cabreará? Oh, lo hemos hecho. Gracias, maja. Dios, qué brutal, ¿no? Qué brutal, qué brutal, qué brutal. Bien. Vale, ¿qué tenemos aquí? Una fuente termal. La estoy viendo por allí. ¿Y qué más? Oye, pues la fuente termal viene. Un momento que estemos jodidos. Si lo llego a saber no me tomo el elixir, pero bueno. Y se nos desbloquea también unas escaleras. Que esto lleva a dónde exactamente. Estoy escuchando un Kodama. No, estoy escuchando el... No. Kodama, no. Estoy escuchando... Vale, bueno. Era un pequeño atajo, ¿eh? Bastante estúpido. No hace falta... Esto se abrirá. No. Esta zona mola mucho, ¿eh? Pero es verdad que siendo tan laberíntica... A lo mejor otra persona se agobia, ¿eh? Con tanta historia. Pero bueno, yo más o menos me estoy ubicando bien. Me faltan un par de cositas desde atrás. Es decir, el saber desbloquear esas puertas, ¿vale? Que parece que están todas bajo el mismo hechizo. Vamos a seguir por el flanco izquierdo. De momento no hay enemigos. Ni tesoros. Vale. Aquí empiezan a aparecer algunos. Cuidado, ¿eh? Mierda. Alguien me ha visto. Vale. Un tonto de estos. Vamos. Cuidado. Bien. Buenísimo. Vale. Queda otro tonto. Si les podemos pillar en sigilo, ¿vale? Quedan dos ahí arriba. Y hay un tesoro también. Bien. Estupendo. Estupendo. Por lo menos. Por aquí no hay nada. Hostia. Puedo caer encima del yokai y reventarle vivo. No hay ningún enemigo cerca, por lo que parece. O sea, que me parece una gran oportunidad. Vamos. 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 eso es vale, otro yokai ahí fuera nos da elixir, está bastante bien vale, amuleto de viaje y que más tenemos por aquí guerreros de terracota varios tenemos un tonto de estos pero hay dos enemigos muy cerca si, no me gustaría que se me juntaran donde está el otro se mueven en paralelo o que pasa hay dos enemigos y se mueven un poco como en paralelo es un poco raro hostia, hay varios enemigos no hay solo uno de hecho aquí revive uno vale otro menos lo importante es despejar la sala vale, eso es lo importante vale, hay un cofre viene el tonto, eh viene el tonto ven aquí anda tranquilo, eh uy 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 bien ya está se acabó el problema vale y aquí se supone que hay uno un punto rojo vale, el guerrero este de terracota uy, perdonad joder, me ha acojonado ha saltado un programa de aquí del ordenador y me ha acojonado por un momento hostia, vale pega un bote importante golpecitos y te vas a llevar hacia arriba eso es uy, no estos tíos hay que tener paciencia vale no son difíciles cuestión de paciencia sin de paciencia sin más ahí te llevas una vale ojo, cuidado ahí te llevas una ahí te llevas dos se acabó vale, otro enemigo fuera ahora ahora el tema es dar la vuelta pero dar la vuelta por aquí arriba supongo ¿no? por el otro flanco vale, sí porque antes hemos ido por el izquierdo nos queda el derecho que es este guerrero de terracota hacia arriba vale vale no uy, tres no tres no le des tres nunca es demasiado arriesgado eso es de dos en dos cae bien ¿para qué arriesgar con más? vale ¿y esto es una puerta con ojos? no entonces el enemigo que me indica aquí ¿dónde está? arriba del todo está arriba del todo ¿cómo llegamos hasta él? por aquí supongo sí vale, no pero este ya le maté lo que pasa es que resucitó sí este ya le maté lo que pasa es que resucitó vale vale el tema es si ya la sala está despejada ¿por dónde coño avanza? ese es el tema vale por el centro vale es que hay que ir por aquí realmente pero claro se mantiene cerrada meh ¿cómo lo hacemos? ahora que ya está todo más despejado ya podemos mirar un poco cómo avanzar ¿vale? está todo despejado menos los enemigos del principio que como tocamos el santuario pues han vuelto todos desde aquí arriba no hay nada que hacer ¿verdad? ah quedaba este hueco quedaba este hueco quedaba este hueco bien aquí hay más chicha cuidado que aquí hay varios enemigos vale guerreros de terracota como uno en esta sala vale uno solo uno sí eso parece solo este vamos no que cabrón vamos solo uno eh que cabrón que hijoputa bueno es lo que hay voy a tomarme un elixir ¿vale? porque no quiero tonterías prefiero tomar uno y ya está vale dos posibilidades una con trampa no sé si lo veis ahí al fondo el botón y las cosas ¿vale? no sé si podremos pasar creo que es mucho mejor dar una pequeña voltereta vale no la hemos activado hemos dado un paso hacia adelante y no la hemos activado cojonudo ey ese bichillo es de hostia ese bichillo tiene secretos y cosas es un capa de esos flechas varias hostia el cabrón este cuidado que está en la trampa ¿eh? bien vale recuperamos el elixir eso es bueno vale así nos podemos acercar es que prefiero ¿sabéis qué pasa? que prefiero eliminar a todos los enemigos y luego quedar más solas con el capa es mucho más fácil trincarle pero es un problema si hay enemigos por esta zona que el capa se ponga por aquí a corretear es una putada ¿vale? porque entonces no nos va a llevar a otros enemigos a otras trampas y va a ser un problema ¿vale? entonces prefiero avanzar un poquito quitarme todos los enemigos que haya que no parece que haya muchos más si ahí adelante hay más vale esto es una pared no paráis con ojos me refiero vale aquí sí parece que hay enemigos aquí hay un tesoro y aquí está el tío este podríamos intentar trincarle por la espalda y hacerle un cristo solo dos golpes estamos un poco lejos bien estupendo otro elixir cuidado porque hay ahí trampa ¿vale? con este botón que la activa vale vale se vuelve a dividir vamos a por el capa vamos a por el capa que me lo he dejado atrás hace ya bastante ¡cuidado! vale pues vamos con el buffo este hostia esto vuelve a estar lleno ¿eh? ¿por qué está lleno esto? hostia pero si he vuelto por donde he venido ¿no? ¿o me he despistado yo? hostia dos que te doy ¿eh? a mí no me des la espalda bien buenísimo se supone que el capa tiene que estar aquí detrás ¿no? o estoy en otra zona ah vale hemos rodeado hemos rodeado hemos rodeado vale ya entiendo vale hemos rodeado ahorra esta mina ahora corre bien nos hemos llevado de todo ahí estupendo vale capa eliminado capa eliminado entonces venimos por esta zona aquí ni nada esto está de todo despejado es un lío esta zona que te cagas es muy liosa vale ahí tenemos la trampita madre mía tío madre mía las trampas cofre ¿habrá cofres falsos en este juego? me cago en la puta justo tío no me lo puedo creer sí sí tío cuidado eh bebé cabrón dios vaya viaje le he soltado tú esta mina esta mina esta mina esta mina de ambos se acabó las tonterías bueno me hizo gastronelixir pero vamos tampoco tampoco nada del otro mundo y aquí sin más vale paredes con ojos nada ¿verdad? ahora cuidado con esto porque vale ok vale y ahora hay que seguir avanzando por este pasillo ¿verdad? hay un enemigo detrás de las rocas ¿vale? y no hay ninguno más es lo bueno me lo indica en el mapa mira el cabrón qué perro toma hombre un poquito de caña mal por culo vale ¿qué estamos protegiendo? hombre ¿cómo estás? creo que queda uno ¿eh? ¿queda uno? sí queda queda un kodama todavía súper larga esta parte ¿eh? esta misión en general es larguísima pero creo que la estamos haciendo muy completa ¿dónde está la trampa? vale ahí detrás vamos vamos despacio no hay enemigos no hay trampas en principio vale las escaleras que bajan interesante y estamos al principio de la mamorra no sé si os acordáis estamos al principio ya hemos dado toda la maldita vuelta vale pues activamos esto tapar ojos y en principio ya todas las puertas se abren lo cual está muy bien ¿vale? aquí hay enemigos detrás de esta puerta vamos a pillar el objeto este primero flechas vamos a abrir cuidado porque a los lados hay trampa ¿eh? vale esos son dos guerreros que se van a reconstruir se activarán a la vez no solo este menos mal el otro también creo sí no 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 por favor por favor por favor hijos de puta se tienen que activar a la vez tío cago en la puta de oros ya con estas cosas mira que voy despacito ¿eh? pues al final me la clavan oye ¿por qué la estamina me sufre tanto? ahora joder macho mira que lo sabía que los tenía en el mapa tío localizados y me he acercado a uno y he dicho bueno a ver si soy capaz de activar uno y el otro no pues al final me la liga ha dicho si te activo uno y cuando estés pendiente de ese pum te activo el otro que cabrón macho vale armadura morada eso está bien vale y amarilla muy bien pues en principio hay que volver ya hay que hacer todo el camino de vuelta en principio lo más rápido es venir por aquí cuidado con las trampas que no me acuerdo muy bien donde había una por aquí mírala esta es no esto esta cual es así la de ahí y aquí detrás coño cofre que no lo he visto antes vale munición nos queda un Kodama pendiente hay un Kodama que no sé dónde está no le he visto hay uno de los Kodamas que no le he visto creo que este estará oculto detrás de una puerta o algo nos hemos encontrado con varias puertas así que ahora tendremos que ver la zona está despejada así que no hay problema menos la parte del principio todo está despejado vale vamos a volver de hecho desde el principio vamos a volver desde el principio y vamos a abrir todas las puertas que tengamos pendientes vale para hacer hacerlo ya súper completo vale el objetivo está aquí con lo cual aquí ni que entrar vale esa es la puerta por la que tenemos que ir vale para seguir avanzando pero si no recuerdo mal había una puerta al principio ¿dónde me estoy yendo tío? no por aquí no es joder hay una puerta al principio hay una puerta al principio del todo si no me falla la memoria es decir es por aquí esa supongo que será la puerta del principio es que hay varias hay varias hay varias supone que tiene que haber una me estoy perdiendo mazo a ver un segundo estoy perdiendo bastante vale la puerta del inicio no o si a ver a ver a ver a ver que maldito lío es este infernal un segundo vamos a abrir esa esa no es la puerta del objetivo vale esta se supone que tiene que comunicar con la primera puerta de toda la mazmorra ¿me equivoco? me equivoco me equivoco esta es otra cosa aquí tenemos una aparición la piedra que brilla tenemos otra puerta más ¿será la del Kodama? no esta es la puerta del principio del todo vale joder y ahí hay otra esta es la que yo os decía ahí está el tonto vale ok dime que hay un Kodama aquí no tío me falta un Kodama y no está joder vale creo que hay otra en cualquier caso creo que hay otra es que te tienes que pegar un buen viaje para hacer todo esto sigue habiendo aquí enemigos porque toqué el santuario cuidado no si yo no le doy él no me da bien cuidado con este tío no ¿dónde vas? es un normal ya está deja de molestar coño vale nada por ahí había otra puerta tío yo me acuerdo que había otra puerta pero ¿dónde? ahí abajo justo justo aquí abajo era esta esto ¿dónde lleva? ojo la vuelta que nos estamos dando ¿eh? hostia cabrón uno dos solo dos uno 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 vale hay golpes que son uno luego hay golpes que pueden ser dos o tres dos por mi parte cuidado no se arrincone hasta vete a la mierda vale bien no hay Kodama macho ¿dónde está el último Kodama? cago la leche madre mía todo lo que me ha soltado eran todos objetos pero eran morados hay mil trucos hay mil cosillas por aquí no hostia arde bicho bien joder la trampa tío mira que estoy súper pendiente pues al final casi casi me la como vale vamos por aquí ¿habrá alguna puerta más de la que no me acuerde? con un Kodama por ahí pendiente no me la comí joder bien vale elixir recuperamos el elixir está bien estamos a siete está bastante bien para no llevar el buffo de los Kodamas de los elixires está bastante bien oye tenemos enemigos por aquí cuidado cuidado que tenemos un tonto ahí arriba bien estupendo me rayo un montón lo del último el último Kodama tío no tengo ni idea vale esto está despejado volvemos a la otra zona grande y nos queda solamente una cosa por ver solo una que es en el otro pasillo vale sí esta zona pero esta zona esta zona estaba ready en principio no había problema vale ok bien buen golpe joder joder que hostias que rápido reacciona quita cabrón si lo que quieres es empujarme a la trampa que yo lo sé lo que está lo que desea es mandarme para atrás para que me coman la trampa es un cabrón que yo lo sé esta trampa que cabrones son los enemigos en lugar de hacerme una cadena de ataques larga vale y agresiva me va dando golpecitos pequeños para empujarme pum y te empujo pum y te empujo y lo que quería era llevarme a la trampa que cabrón vale ya hemos dado la vuelta nada hemos dado la vuelta ya y el otro enemigo que me salía reflejado en el mapa sería el yokai que me he cargado pues toda esta zona está despejada de verdad no sé dónde estará el último yokai o sea el último no por aquí no es el último kodama no lo sé no lo sé vamos a volver a la sala central grande vale yo creo que he abierto todas las puertas tío como mucho no me queda una me queda una todavía me queda una todavía que es entrando por aquí habría que matar al tonto este por cierto vamos a invocarlo pues sabéis que yo las apariciones las invoco todas vale la cagaste se acabó vale 18 de honor vale entramos por esta puerta y se supone se supone pase pase se supone que el último kodama debería estar en esa puerta vale pero no estoy seguro aquí tenemos el santuario este lo estoy escuchando por ahí se supone que la última puerta es esa de ahí delante vale pero es la del objetivo tío es que es la del objetivo toca abrirla no me cae más huevos no sé no sé si estará el kodama aquí pero toca abrirla claro aquí hay otro santuario ojo eh está la chica hasta aquí vamos a rezar se me queda un kodama pendiente no sé dónde estará ni idea no lo sé subir de nivel subir de nivel vamos a subir magia fijaros con el aumento de anrita eh lo que nos ha dado dos nivellos más bien estamos en nivel 39 ya bastante bien qué te cuentas habéis llegado hasta aquí pero ahora debo acompañaros ya que esto es un problema de Tachibana no os retrasaré tengo la famosa espada Raikiri la corta rayos y sé usarla esa espada es la hostia ya os lo digo yo esa espada es increíble vale vamos a abrir esto es aliado ¿no? qué truco tan extraño anda tira vale el kodama podría estar aquí en esta antesala ahí tenéis cuidado hostia cómo mete la miga ¿no? joder qué hostias la Raikiri corta cielos yo había escuchado que esa espada era la hostia pero no sabía que tanto ¿eh? ¿en serio? venga hombre oh mierda fuck dale con la Raikiri madre qué hostias loco joder hija madre mía cómo repartes ¿no? sé que yo estoy aquí haciendo bonito hostias macho dale venga la chuchamos al 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 pitbull y ya está vamos venga ataca ataca hija no lo estás haciendo bien ¿eh? ahí coño dale madre madre mía como revienta esto pues creo que en esta misión no la daban la Raikiri pues puede ser un canteo eso vale tengo la espada envuelta en fuego no encuentro el Kodama ¿eh? qué rabia me está dando lo del Kodama tío mucha rabia vamos a ir llamándolos poco a poco porque hay mucho enemigo ahí junto idiota vamos dale eso es joder revienta la tía esta por favor uff dale dale duro dale ya está me está carrileando ¿eh? esta mujer dale 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 por la espalda toma venga remato yo estupendo vale y nos vamos a hacer la aparición ¿te parece bien? es un dos contra uno hay que aprovechar madre mía hija deja a mi amiga en paz ¿qué te pasa? toma joder macho está más rota esta mujer vale un tontín de estos dale ahí hombre eso es que le pique vamos vamos mezclando golpes eso es ahí está ¿por qué has fracasado? ¿qué dices? hostia ¿la han matado? venga anda levanta ayuda que vergüenza que vergüenza vergüenza ninguna hombre ¿dónde está mi Kodama? me he dejado uno tío no aparece no aparece no aparece y en cualquier momento se va a acabar la misión porque ya llevamos muchísimo de misión esta misión es súper larga y no aparece el puto Kodama tío me lo deja por ahí seguro me he dejado un Kodama macho tendré que rejugármelo otra vez y ya está que a más remedio ojo eh Ginchillo gracias a Dios vaya pinta tenemos nosotros maldito seas hostia que hace la loca esta ¿qué haces? ¿quién eres? hostia esto es un boss vale es el tonto este nunca esperé que me siguieras hasta estas islas lejanas de la mano de Dios me devolverás lo que me arrebataste ahora William solo quiere su espíritu lo siento pero este espíritu ahora forma parte de mi colección pues vamos a partirle la cara ya eh venga ven aquí ven aquí vamos la chinita nos va a ayudar yo creo que no está ahí con lo de su señor te calmas eh te calmas hostia la estamina como nos la ventila que rico vale cuidado lo podemos rematar eh toma cabrón te ha gustado ese eres muy tonto estás cobrando bien idiota tranquilo tranquilito eres muy torpe tío vamos vamos haz la mierda esa otra vez que te voy a volver a crujir ven 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 aquí hostia esta vez la ha hecho raro se ha puesto un bufo te calmas eh eso no vale eso son trampas vamos a tirar un elixir pues acaso nos tiene electrocutados a ver si se me pasa un poquito el efecto no madre que hostia el elixir vale cuidado cuidado que se está chetando el tío vale ahí hemos cobrado los dos pues te estoy dando las cosas como son un tachibana este al final te he pillado si es que eres muy lento joder oye pues ha sido un combat ha sido un combatazo no diréis que no que te ha pasado tachibana a moderar las misión continuar no eh kodama 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 no verdad no hay kodama que valga pues entonces si vamonos eh puedo irme no pues pues vamonos bueno a la primera joder a la primera los dos poses de esta misión el el perrazo ese eléctrico y el tío este era fácil el tío este el perrete eléctrico este espíritu me ha guiado hasta la amrita todo eso era amrita bueno creo que ya es hora de seguir adelante esto va recogiendo las plumitas del del bicho la vida y la muerte forman un círculo parece que ese espíritu guardián es importante para ti ole la raikiri toma esta espada raikiri quiere que la empuñes no lo quiere la chinita no no lo quiere la espada ojo después de que el señor Muneshige guiara sus fuerzas al extranjero el señor supremo Ideyoshi vino a verme si lo hubiese rechazado habría significado el suicidio y que habría sido del señor Muneshige y del pueblo Tachibana he perdido a un hijo no me queda mucho tiempo de vida pero unir fuerzas para servir a mi señor Muneshige y al pueblo me supone una gran alegría bien bueno pues parece que poseído por Raiken mediante la división de espíritu Raiken tiene pinta de ser algo eléctrico tiene pinta de ser algo eléctrico tiene buena pinta ese espíritu ya veremos a ver ya veremos a ver yo el que yo de momento el que yo llevo el de agua no lo he utilizado al final no me ha hecho falta suena que voy de sobrao pero de verdad que no me ha hecho falta en una misión secundaria si lo utilicé porque la cosa se puso jodida y si que si que lo usé los dormeboiles de la piedra espiritual maestro Hanzo no tengo palabras para agradeceros vuestra ayuda pero me temo que no podré asistir al señor Tokugawa preferiría quitarme la vida antes que traicionar la deuda que contraje con el señor Ideyoshi veamos Shiranjin ¿verdad? vuestras dotes con la espada son increíbles permitidme que os presente a mi maestro el mayor estratega que jamás conoceréis vale pues ahí nos han dado la reikiri un par de piedras y luego eso que me parece que es un material de Forja está bastante guay la misión en la senda del discípulo del guerrero se ha añadido al dojo sobra que hacerlo fuera de cámara la misión en la senda del discípulo del mago se ha añadido al dojo bien misión del ocaso el duende escurridizo desbloqueada muy bien misión cambiada a misión del ocaso muy bien aquí tenemos una disponible que es de nivel 20 que la debería hacer hoy fuera de cámara sí o sí vale porque estas son está nivel 20 nosotros somos 30 y pico tenemos ahora una nueva reikiri o sea que nos vendría muy bien capa ochoca agrietada la deberíamos hacer esta es 145 esta es una locura pero esta de nivel 20 estamos a rango de hacerla el siguiente sitio al que tenemos que ir es este vale un favor para guinchillo ir a la ir a la siguiente región bueno nos queda esta pero no sé si esta es secundaria no sé si es secundaria nivel de misión misión secundaria sí es secundaria esta lo pone ahí arriba vale esta pone esta seguramente sea la principal vale y aquí tenemos el punto inicial vale pues y aquí no tenemos secundaria nada la secundaria que surge es esta bueno esta es nivel 20 de ocaso y esta es nivel 21 serán similares o incluso esta sea más fácil vale porque son 12.000 de pasta y estos son 52.000 y pico bueno pistachos lo vamos a ir dejando ya que no quiero que se quede más de una hora el vídeo y al final se va a quedar ya estamos una hora pero bueno lo digo en todos los vídeos pistachos si os gusta el contenido del canal y de las cosillas que vamos haciendo no lo dudéis suscribiros dejadme un buen like síguidme por las redes sociales y si estáis interesados en compartir mis vídeos por las redes sociales me daréis un favor inmenso pistachos espero que estéis disfrutando muchísimo de este vídeo yo me lo estoy pasando increíble me parece un juego brutal brutal como pocos han salido de verdad yo creo que este juego está muy infravalorado es buenísimo 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 hasta decir basta me parece bastante mejor que un Dark Souls ya sé que mucha gente se me va a tirar el cuello pero me parece bastante mejor que un Dark Souls al menos en términos de contenido y a mí Sekiro me gustó mucho lo jugamos en Twitch pero tengo que reconocer que es que las posibilidades de este juego son inmensamente mayores entonces es que al final joder a la larga ofrece mucho más así que no sé a mí me está pareciendo una auténtica pasada así que nada más nos vemos en el siguiente capitulazo ¿vale? pistachos y no os preocupéis porque también vais a tener vídeo de DigiLight ¿vale? no os preocupéis porque no voy a dejar una serie por la otra sino que las voy a ir intercalando ¿vale? que alguno me lo ha preguntado por ahí nada más nos vemos en el siguiente capitulazo hasta luego pistachos chao